Bueno, hospital de campaña y nos vamos al corte. Bueno, el secretario general de la presidencia se llama José Pampuro, es el doctor José Pampuro. Es médico y el presidente de la República le ha encomendado la tarea de hacer un operativo muy, muy fuerte y poderoso en Tucumán para ver efectivamente primero por dónde se va el dinero que manda la nación a la provincia que va para los desocupados, los empleados, los pobres, los indigentes y segundo, censar hogares carenciados. Pero lo más importante es un acuerdo al cual ha llegado José Pampuro con el ejército argentino. Hoy hubo una reunión muy importante en el ejército. El domingo el ejército va a instalar un hospital de campaña en Tucumán. Hospital de campaña. Va a mandar 300 hombres del ejército, camilleros, médicos, enfermeras. Va a realizar ranchos de campaña con cocineros. Exacto, cocina de campaña. Soldados para entregar agua en Sallet. Van a llevar un centro potabilizador de agua. Dos helicópteros para el monte Tucumán porque van a llegar hasta el último rincón de Tucumán para ver dónde hay un niño desnutrido. Móviles del ejército y un avión sanitario. Por las dudas que hay un caso de emergencia, traerlo directamente a Buenos Aires. Repsol y PF pone todo el combustible habido y por haber. Hay un ayuda muy importante de Caritas y del Obispado de la provincia de Tucumán que está muy enfrentado con el gobernador Miranda, que todavía sigue buscando la lancha en Buenos Aires. Con la sobrina. Con la sobrina buscando la lancha en Buenos Aires. Y hay más de 300 chicos voluntarios que se han ofrecido para recorrer todo Tucumán y censar a los chicos desnutridos. Bueno, algún día alguien va a entender que si tenemos fuerzas armadas y no las estamos ni siquiera equipando y estamos gastando mantenerlas, aunque los sueldos sean muy bajos, algún día alguien va a entender que la red de distribución de las Fuerzas Armadas es la más importante que tiene el país. Tienen hospitales de campaña, tienen cocinas de campaña, tienen hasta fábrica de medicamentos las Fuerzas Armadas. Lo que pasa es que si vos le entregas a las Fuerzas Armadas todo lo que es la tarea de distribución de alimentos, de planes sociales, se pierde el negocio político. Porque este es un gran negocio político. Pero algún día alguien lo va a entender y tal vez lo ponga en práctica. Corte y venimos.